Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Ahora, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con un menor de edad que estaba conduciendo bajo la influencia de alcohol o recibió un DUI. A ver, abogado, mi hijo de 17 años, menor de edad, tuvo un accidente manejando mi auto y fue arrestado por conducir bajo efecto de alcohol. Número uno, porque él tiene solo 17 años. A él no lo van a procesar en la corte criminal de adultos. A él lo van a procesar en la corte juvenil. Y, afortunadamente para su hijo, la corte juvenil no es tanto para castigar a los muchachos, es más para rehabilitar a los muchachos para que en el futuro no cometan más faltas, en particular ya cuando tengan sus 18 años. Ahora, número uno, tienen que entender que es ilegal tomar alcohol si usted no tiene 21 años aquí en el estado de California. So, si su hijo estaba manejando bajo la influencia, obviamente siempre manejando el vehículo con cualquier cantidad de alcohol es suficiente para que le presenten cargos por conducir bajo la influencia. Obviamente, si él está al punto 08 o más, el departamento de motor vehículos le va a suspender su licencia. Ahora, en esta circunstancia, porque él tiene sus 17 años, él todavía no tiene una licencia aquí en el estado de California. Tiene que tener 18 años hoy en día para tener una licencia de California. Pero, pero, todavía el departamento de motor vehículos le puede suspender la habilidad de poder obtener una licencia por un año adicional. Eso quiere decir que no puede llegar a una licencia hasta que tenga sus 19 años. 19 años. Recuerden, y es súper importante que su hijo sepa estas cosas, pero manejando bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, y si alguien muriera, le pueden presentar cargos por asesinato. Ahora, en esta circunstancia, dice aquí, en la pregunta, de que su hijo tuvo un accidente y fue arrestado después del accidente. Yo necesito saber si alguien sufrió un daño aparte de su hijo. Porque si otra persona aparte de su hijo sufrió cualquier cortada, morete, cualquier cosita, a su hijo le va a presentar cargo de delito mayor de manejar bajo la influencia. Eso es un delito bajo el Código Vehicular de California, sección 23153A, que conlleva una pena potencial de hasta tres años. Obviamente, porque él no tiene sus 18 años. Esos tres años, si se llevara jurado, lo tuviera que servir en una cárcel juvenil, no en la de adultos. Ahora, otra cosa que es súper importante entender con respecto a la corte juvenil aquí en el estado de California, es que en la corte juvenil no hay juicio por jurado. No hay juicio por jurado. No traen a 12 personas de la comunidad que escuchan la evidencia y deciden si el acusado es inocente o culpable. No. En la corte juvenil, el juez decide indiscutiblemente si el acusado es inocente o culpable. Por eso, no es buena idea generalmente llevar un caso a un juicio por juez en la corte juvenil. Porque en la corte juvenil, generalmente, los jueces condenan a las personas mucho más frecuente que un jurado. Porque los abogados pueden jugar con las emociones de un jurado, pero con el juez es un poco más difícil. La prueba es bien alta que su abogado va a tener que llegar a un tipo de arreglo o trato con la fiscalía para evitar que le den a su hijo un castigo severo. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero, si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, o si tiene un familiar que está en la cárcel y necesita una visita, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una pelea y consumo de alcohol con menores de edad. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.